Bien, han mandado varios cortitos, ¿lo alcanzamos a leer antes de hacer? Dice aquí, mira, terminamos, decimos, bien, ¿a ver cómo decimos? Bien. Bien. Un curado grita, oiga, demos condón. Se acerca el señor y le dice, señor, así no se pide, hágalo con calma y tino. El curado se baja, cierra y se saca el monito, lo pone encima y le dice, oiga, ¿le da ropita al niño? Bien. ¿Saben ustedes cuáles son los caníbales vegetarianos? Aquellos que se comen la planta del pie, la palma de las manos, los cocos, la caña del pelo. Y eso lo mandó Gastón Cortés. Bien. Isaac Romero dice que estaba Butch en la Casa Blanca cuando suena el teléfono. Aló, sí, Butch, sí, hola, soy yo, Bin Laden. Tengo dos noticias, una buena y otra mala. Butch le dice, ah, dime la buena primero. La buena es que yo, Bin Laden, me voy a entregar y la mala es que voy en avión. Bien. Está un misionero en plena selva y se encuentra con un león que estaba muerto de hambre. El misionero se asusta, se pone de rodillas y empieza a rezar. Y dice, padre mío, Dios mío, infunda a este pobre león sentimientos cristianos, por favor, para que se convierta y no me coma. Abre los ojos y el león está arrodillado, rezando. Padre, ¿me escuchaste? Y el león está diciendo, padre mío, bendice este alimento. Bien. Un niño le dice a la mamá, 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 no quiero comer porotos. La mamá le dice, hijo, cómete los porotos que te hacen muy bien porque son muy buenos en fierro. El niño es obligado a hacer los cómese, va al colegio, llega a la tarde feliz, le dice, mamá, tenías toda la razón, los porotos son buenos en fierro. ¿Y cómo te diste cuenta? Porque tengo los calzoncillos oxidados. Bien. Esa es la familia Herrera, urtubias desde San Miguel. Mamá, mamá, en el colegio me dicen psicótico. ¿Quién, hijo? Las ardillas, mami, las ardillas. Bien. Bien. Un tipo le habla a las zapatillas. Se acerca a su amigo y le dice, oye, Manolo, ¿por qué conversas con las zapatillas? Porque acá dice, converse. Bien. Saludos a todos aquellos que nos están mandando los chistes. Recuerda que tú también tienes que mandar tus chistes en arroba mentiras la red. Converse, una marca. Arroba mentiras la red o en mentirasverdaderas arroba la red punto CL.